Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la baja de peso no voluntaria en el adulto mayor. Porque de pronto enflaquece demasiado. Y bueno, a pesar de que come. Bueno, hay que analizar más, ¿no? El por qué la persona está bajando tanto de peso de manera muy alarmante. Existen cambios, esto hay que analizarlo. Hay cambios producidos por la edad que pueden influir desde luego en la nutrición. Por ejemplo, algo sencillo. La persona ha tenido pérdida de piezas dentales. Sí. A veces decimos que por descuido, pero muchas de las veces no sabemos más. A veces, a lo mejor, de pronto se le empezaron a soltar, digamos, los dientes. Empezó a tener esa pérdida de piezas dentales por falta de hueso. Por falta de sostén. Los dientes no pudieron más conservarse en su lugar porque ya faltaba hueso. En ese caso, pues, no es descuido, es parte de, pues, pérdida de masa ósea. O sea, hueso está adelgazándose a tal grado que ya es alarmante. O bien la persona tuvo disminución de la masa muscular. No hay músculo, no hay carne. Hay cambios en la disposición de la grasa magra. Eso hace distinto a la composición corporal. Del adulto mayor. Son cambios. Ahora también hay que analizar otro tipo de cambios. Los cambios más relevantes están en el aparato gastrointestinal. Hay que indagar, por ejemplo, en la boca. El 80% de los adultos mayores que presentan baja de peso alarmante tienen algún grado de disfunción oral. Bueno, así hay que darle prioridad a este tipo de examen de su boca, ¿no? Decíamos puede haber pérdida de hueso mandibular. Eso ocasiona que haya pérdidas dentales pero también dificulta la función masticatoria en las personas mayores. También hay disminución de la producción de saliva. Esto produce disfagia, o sea, dificultad para pasar los alimentos, para masticarlos, para insalivarlos, para tramitarlos, ¿no? en la boca porque no hay suficiente saliva. Hay disminución, ¿no? Entonces, esto hace que la alimentación no sea del todo adecuada. Asimismo, en el estómago puede haber disminución de el flujo de ácido clorhídrico. Falta, ¿no? Que esté produciéndose el ácido clorhídrico en cantidad suficiente para permitir una buena digestión. En el intestino delgado también se va a reducir la absorción de los hidratos de carbono y a veces si no se tiene un buen tratamiento puede disminuir la absorción de los hidratos de carbono hasta en un tercio. También en el intestino delgado hay disminución de la absorción de calcio. Por eso a las personas de edad se les recomienda la ingesta por lo menos de un gramo de calcio al día porque pues la absorción está disminuida y por lo tanto pues no llega a su sitio a los huesos a los dientes no llega exactamente porque no se está absorbiendo. Ahora también hay otro tipo de causas ¿no? que hay que analizar las causas orgánicas las psicosociales o hay intolerancias reales veamos las orgánicas pues hay problemas orales ¿no? estamos analizando que en la boca a veces faltan dientes o ya se perdió hueso mandibular no hay saliva bueno también analizamos los trastornos gastrointestinales la falta de juego gástrico la falta de absorción puede haber también la presencia de enfermedades o bien la visión está reducida también la audición y esos elementos sensoriales son muy importantes para daruto mayor también tiene disminución del sentido del gusto o del olfato bueno eso también afecta la inapetencia bueno no se le antoja la comida hay inapetencia no se le despierta el gusto por los alimentos por lo mismo de que no percibe los sabores todo le sabe desabrido son causas orgánicas también hay que analizar las causas psicosociales ¿no? por ejemplo si no está bien motivada la persona pues puede aparecer la apatía puede sentirse muy sola la persona también con depresión o con problemas del ámbito social hay que ver que entendemos por intolerancias reales a veces son percibidas ¿no? pero generalmente son reales a veces a los adultos mayores se les indican muchos medicamentos eso los lleva a lo que se denomina polifarmacia por supuesto con el riesgo de tener interacciones farmacológicas que muchas personas están produciendo anorexia o sea la falta de apetito el desgano pues cuando se les presenta la cuida no quieren ingerirla piensan que pues así se van a sostener bien pero no empiezan a adelgazar demasiado si además tiene alguna dificultad para pasar los alimentos que lo que hace la persona pues toma líquidos toma agua ¿no? ojalá en toda su saciedad va a ser más precoz más rápido o sea se va a mostrar nuevamente inapetente porque pues ya se llenó de agua o de algún líquido ¿no? no nutritivo a veces hay imposibilidad de intolerancia física hay gente que tiene artrosis por ejemplo de rodilla y luego si tienen que caminar algunas cuadras para comprar alimentos pues ya no va esto también influye claro en su nutrición va a reducir de peso por estas causas ¿no? es importante conocer porque nos toca dar cuidados entonces a veces no analizamos eso de que aún habiendo dinero pues está retirada la fuente de alimentos o de materiales para preparar algo ¿no? a veces la persona pues consume alcohol es una evidencia ¿no? más bien de una depresión eso le disminuye la apetencia por los alimentos ya no quiere comer a veces ignorancia nutricional la gente si se prepara en muchos ámbitos en muchas profesiones pero pues a veces no está debidamente enterado de lo que debe de comer y a veces lleva a la exageración un consejo una observación médica como por ejemplo aquellas personas que tienen su colesterol elevado pues exageran después no quieren consumir nada incluso dejan de consumir proteínas y eso provoca que haya bajas de peso sí a veces se emite un comentario pero a veces ese comentario va sin la guía adecuada desde un punto de vista dietético nutrimental bueno así es por lo que la persona pues de edad va bajando de peso y eso es lo que hay que atender para que la persona se recupere vamos a evitar que su alimentación esté tan empobrecida que de por sí el organismo está absorbiendo menos entonces come menos por la absorción la absorción es casi nula y luego pues le falta motivación porque las personas pues se alejan no no están cerca de alguien que está generando una dependencia no se le quiere asistir en algunos países ya tienen más o menos un método no porque se sabe que la persona de edad pues tiende a quedar sola a pesar de haber estado procreando una familia grande hijos nietos demás pero al final está sola la persona es una situación muy triste no decir yo que en algunos países a nivel internacional existen estrategias que se llaman comidas sobre ruedas está desarrollado para personas postradas en su casa es un gran número a veces preferimos no saber nos hacemos los desentendidos quizás si pensamos siempre en el beneficio no veamos ningún beneficio y entonces dejemos a la persona su suerte o sea carecen de apoyo de familiares entonces no hay quienes administren los alimentos en sus casas entonces a nivel internacional existe esta estrategia llamada comida sobre ruedas que les llevan la comida no es lo mismo para nada por eso las personas de edad pues se deprimen se ponen tristes porque ven que no hay correspondencia a sus esfuerzos exactamente esfuerzos que hicieron hasta edad muy avanzada ahora tienen que arreglarse las solos bueno pues habrá que arreglar las solos entonces tenemos que buscar que nuestra nutrición sea apropiada y sobre todo los dos elementos que tienen más importancia son claro el ejercicio y la nutrición utilizar nuestras plantas desde luego evitar la polifarmacia que es llenar todo de medicamentos todo el buro se cuentan hasta 16 medicamentos que a veces la persona ya ni se acuerda para qué son pero bueno lo sigue tomando porque de alguna manera se ancla se ancla a algo que no es real pero en fin vamos a utilizar las plantas porque ahí si tenemos una gran ventaja sobre todo para no bajar tanto de peso algunas plantas son para aumentar de peso aumentar la carne decimos el músculo y pues funcionan bastante bien tenemos que hacer una estrategia definitivamente el tema es muy amplio pero también tenemos tenemos que buscar pues plantas antioxidantes para evitar envejecimiento prematuro para que los órganos se mantengan activos todo el tiempo posible hay plantas y alagogas que son exactamente para producir mayor cantidad de saliva cuando las glándulas pues ya se niegan a hacerlo por sí mismas entonces utilizamos plantas que tienen extracción terapéutica y alagogas también necesitamos estimular jugos digestivos entonces utilizamos esta acción terapéutica para que la digestión sea completa sea apropiada entonces utilizamos también acciones terapéuticas en las plantas de estimulante de los jugos gástricos vamos a mineralizarnos porque ya vimos que si necesitamos calcio y el cuerpo no absorbe la recomendación que dicen los expertos es de un gramo diario las plantas si nos van a fortalecer no solamente con el calcio sino también con otras minerales que son indispensables para el funcionamiento del sistema óseo para que esté pues a plenitud para que resista para que soporte para que esté brindándonos verdad es un sistema conectivo brindándonos el movimiento y el sostén que requerimos para no terminar pues inclinados agachados por falta de fortaleza ósea entonces vamos a utilizar claro nuestras plantas veamos que es lo que si es alarmante en la persona cuando ya está muy disminuida de de su peso ¿no? empieza a tener sudoración octurna son los síntomas y signos voy a mencionarlos a veces tiene fiebre a veces también tiene dificultad respiratoria o tiene tos espectoración a veces con sangre su sed es excesiva aumenta su micción para cada rato al sanitario se le presentan dolores de cabeza dolor en la mandíbula al masticar puede tener alteraciones de la visión por ejemplo visión doble borrosa puntos ciegos esto es en una persona de más de 50 años puede aparecer esto se siente muy fatigada se siente con malestar general pues estamos en esta situación ¿no? que está enmarcada por supuesto porque la persona pues está muy baja de peso y si hay que apoyar bastante ¿no? desde luego hay que prevenir la anorexia en los ancianos o sea la falta de apetito pues sobre todo la compañía es la que más se valora ¿no? acudir con ellos y comer acompañándolos hacer un esfuerzo por ir de vez en cuanto por lo menos una vez a la semana no tan retirado y comida cocinada si eso de llevar una pizza o una hamburguesa o un hot dog definitivamente no lo va a nutrir al contrario le puede caer pesado le puede hacer daño hay que buscar disciplinas sencillas de ejercicio moderadas de acuerdo a su edad hay que darle tiempo suficiente entre las comidas claro no hay que hacer ejercicio después de comer hay que esperarse por lo menos unas dos horas en esta edad se aprecia mucho que el ejercicio no esté pegado con la comida y sobre todo puede llevar comida nutritiva que se llama potenciar las preferencias en los alimentos que sea nutritiva que sea rica que tenga buen sabor y que sea cocinada si en casa hay que evitar tomar líquidos o sea dar el líquido primero pues sí el picoteo también hay que evitarlo porque si no aparece la saciedad precoz o sea ya me llené ya no quiero nada hay que evitar los alimentos flatulentos en los que provocan gases intestinales y hay que atender la salud bucodental o sea ver cómo están sus dientes es uno de los elementos a destacar también hay que tratar con plantas las náuseas el estreñimiento para evitar cosas agresivas químicos que pues difícilmente va a desechar estando en esta circunstancia en esta situación de eso se trata vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando cómo recuperarnos cuando se tiene una baja de peso no voluntaria o sea no quisimos nosotros bajar de peso pero sin embargo pues estamos ya bajando demasiado y ya vimos algunas situaciones en las cuales pues desde luego tenemos que suplementarnos tenemos que buscar un suplemento porque no estamos absorbiendo lo suficiente y desde luego que hay que buscar la alimentación correcta y adecuada pero ya vimos que pues a la persona de edad se le dificulta por lo mismo de que si tiene algún otro padecimiento pues desplazarse a buscar los alimentos o prepararlos pues si prefiere no hacerlo para no estar con el suplicio puede haber algún otro padecimiento pero además pues es una situación en la cual la persona siempre espera gratitud de sus seres queridos que sacó adelante a través de grandes esfuerzos se admiró bastante y tristemente piensa que hay correspondencia muchas de las veces por la situación actual son los tiempos que vivimos no hay ese tipo de reciprocidad y ahí tenemos a la persona por su cuenta pensamos que si siempre pudo salir adelante incluso con tareas difíciles y rudas va a ser lo mismo sin embargo no consideramos que falta hoy en día la persona una motivación un apoyo una ayuda muy necesaria para que pueda consumir sus alimentos aparte de ya vimos que hay causas orgánicas problemas en la boca en los dientes en el hueso pues que soporta los dientes que no lo está deteniendo se aflojan pues no no está comiendo a gusto entonces se desanima aparte pues hay trastornos gastrointestinales que no ha atendido o que ha atendido pero no ha obtenido buenos resultados buena respuesta no ha solucionado tenemos que utilizar entonces nuestras plantas se hacen formulaciones que tienen propósito de darle nutrición pero si es importante también suplementar un suplemento que destaca bastante siempre para gente de cualquier edad incluso para niños es la levadura de cerveza es eficaz para combatir la anemia anemia ferropénica cuando falta hierro cuando la persona está muy disminuida también es buena la levadura para fortalecer el sistema inmunológico eso es importante porque así la persona cuando tiene un sistema inmunológico fortalecido fuerte resistente pues se defiende bien de esta manera a través de la autocuración pues con este recurso un sistema inmune que lo va a proteger que lo va a defender y que va a evitar que colapse pero bueno habrá que ingerir una ayuda porque a través de nuestro sistema digestivo ya vimos que en muchas personas disminuye pues bastante hasta más de un tercio entonces pues suplementarnos aquí de forma inmediata con la levadura de cerveza que tiene vitaminas y minerales oligoelemento todo lo que necesitamos para fortalecer de forma simple y sencilla bondadosa sin efectos secundarios pues es este recurso la levadura de cerveza incluso va a fortalecer el cabello va a fortalecer las uñas porque aquella del cabello hay fragilidad en las uñas entonces podemos atenderla utilizando este suplemento incluso mejora el estado de la piel porque por la piel se muestra muy fragilizada muy débil entonces con cualquier cosa pues el moretón el arañazo la lesión y pues se ve de mal aspecto ¿no? con pequeños daños que se le van provocando ¿no? y que no se ve que cicatrice pronto entonces aquí tenemos esta ayuda bastante buena de la levadura que es un buen cicatrizante y sobre todo fortalece la piel eso es una ayuda bastante buena cuida de la flor intestinal imagínense necesitamos esta ayuda extraordinaria de la simbiosis que la flor intestinal va a tener con nosotros porque nos proporciona algunos elementos nutritivos incluso algunas vitaminas ¿verdad? a pago de estar ahí ocupando un espacio en el interior de nuestro tracto digestivo pero pues si hace falta entonces restablecerla que a veces por tanto fármaco o antibióticos pues se barre con ella hay que restablecerla hay que ponerla nuevamente en su sitio hay que colocarla y pues con con esta ayuda con la levadura de cerveza se logra bastante pronto incluso las personas duermen bien están a gusto con este tipo de recurso la levadura de cerveza son cápsulas puede tomar como sea pero para la gente darle que ir muy bien las cápsulas para que digamos tenga más fácil el acceso que luego hay un poco de apatía pues preparar algo le da dificultad pero con las cápsulas está bien bueno vamos a escuchar a Maximino Martínez tiene comentarios interesantes adelante Maximino te escuchamos hola Rodrigo gracias por la invitación hablemos de los interesantes beneficios que contiene la levadura de cerveza que si bien su principal uso es que nos va a ayudar a aportar los nutrientes durante el crecimiento o si es que la persona se encuentra desbalanceada nutricionalmente ya que es rica en fibra hierro proteínas y hasta vitaminas y si nuestro cuerpo obtiene esta clase de nutrientes va a brindarnos mayor energía esto nos da una referencia de que la levadura de cerveza eleva los niveles energéticos del cuerpo ya que contiene aminoácidos y minerales que son esenciales para el organismo es por ello que es altamente recomendada para aquellas personas que sufren de anemia que recordemos es una afección que además de la ausencia de rellero pues no tenemos los suficientes glóbulos rojos estos deben estar sanos para que transporten un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos esto las hace sentir a las personas pues debilitadas y cansadas porque su cuerpo batalla para lograr esta función es en estos casos donde la levadura de cerveza cumpla la perfección porque nutre y además les da esa energía durante el resto del día va a ser ideal para combatir la fatiga crónica que se presenta con mayor frecuencia en personas que sufren de estrés social pero la levadura de cerveza también actúa directamente sobre el sistema recirculatorio ya que va a ayudar a mantener una presión arterial sana gracias a que no contiene azúcares además de que va a promover la salud cardiovascular gracias a sus ácidos grasos que van a ser de gran ayuda para evitar problemas cardiovasculares va a combatir el hipertiroidismo que es una afección que afecta de forma directa sobre la glándula tiroides va a fortalecer el corazón y mantenerlo en buen estado ya que va a disminuir el colesterol en sangre gracias a su fibra que va a ayudar a que nuestro cuerpo disminuya la absorción a nivel intestinal y va a favorecer únicamente al colesterol sano y si tiene la capacidad de influir a nivel intestinal entonces también tiene la increíble capacidad de beneficiarlo y empecemos diciendo que va a regular el tránsito intestinal ya que por los nutrientes que aporta se le considera como un probiótico natural ya que va a regular la digestión y aliviar aquellos trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable que ocasiona dolor gases e incluso constipaciones que quiere decir que va a causar exañimiento y que se considera que una persona sufre de constipaciones cuando defeca menos de cuatro veces por semana o cuando tiene dificultades para hacerlo y haciendo uso de la levadura de cerveza favorecemos a este proceso ya que así lo atendemos de forma natural eliminando el uso de medicamentos sintéticos también va a regular el apetito por lo que resulta de gran ayuda para aquellas personas que buscan bajar de peso de forma natural ya que va a aumentar la sensación de saciedad y es gracias al alto aporte de fibras aunque también contiene una gran cantidad de proteínas es por ello que los atletas optan por consumirla ya comenta la masa muscular y ayuda a la recuperación del músculo además de como ya mencionamos pues le da esa sensación de saciedad durante la ingesta y es altamente recomendable si es que llevamos una alimentación vegana de igual manera existen ocasiones en las que dañamos nuestra flora intestinal sin siquiera estar conscientes de ello un claro ejemplo es cuando sufrimos episodios fuertes de estrés o cuando llevamos una alimentación de mala calidad que no provee los nutrientes clave y es difícil darnos cuenta de ello porque en ocasiones el cuerpo necesita de determinados nutrientes para que estas bacterias que son benéficas para el organismo pues logren perdurar pero también existen ocasiones en las que tenemos la certeza de que vamos a ocasionar un daño sobre la flora o también llamada microbiota y un ejemplo claro de esto es cuando hacemos uso extendido de antibióticos que van destruyendo todo su paso y pues no tenemos esa preocupación de restaurar las bacterias benéficas que actúan en simbiosis con nuestro organismo pero haciendo un correcto uso de la levadura de cerveza vamos a asegurar su regeneración y así poder aprovechar con mayor eficacia las vitaminas y minerales que obtenemos de los alimentos y gracias a su alto contenido de vitaminas donde se incluye la riblofabina que también la denominamos como vitamina B2 contribuye a un gran aporte para su crecimiento y desarrollo de las uñas y pelo además de que nos va a ayudar al cuidado de la piel y que en conjunto que la biotina que la encontramos por cierto en grandes cantidades dentro de la levadura de cerveza nos van a ayudar a proteger la piel y si es necesario a su reconstrucción y mantenimiento de aquellos tejidos que han sufrido alguna clase de daño esto quiere decir que también va a favorecer a que el cuerpo cicatrice de manera más rápida adelante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos viendo el porqué pues muchas personas pues adelgazan bastante bajan de peso no solamente adelgazan sino que es alarmante la forma en que están bajando de peso bueno pues ya vimos algunas razones pero pues vamos a elaborar fórmulas por supuesto para nutrir para fortalecer de forma directa a través de vitaminas minerales que tienen las plantas aparte van corrigiendo para que haya jugos gástricos para que haya saliva para que se absorba mejor son plantas que tienen esa propiedad ese beneficio que vamos a utilizar al hacer nuestras fórmulas bien si usted necesita una fórmula con gusto la elaboramos para usted nos ayuda bastante que nos dé un correo electrónico donde vamos a enviársela para que le llegue pronto así usted aprovecha la fórmula de manera inmediata entonces si necesita una fórmula pues proporcione un correo electrónico a donde la vamos a mandar bien nuestra fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible incluso pueda reenviar a un conocido un pariente un amigo a través del mismo sistema o bien si usted desea pueda adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que la manden a la persona que la necesita la persona a la cual usted le esté enviando la fórmula o a usted mismo que le llegue a su casa sin costo adicional que no cuesta el envío el flete nada en absoluto bueno entonces la página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com .mx www.lavozdelangeldetusalud.com .mx puede comunicarse también a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores centro de asesoría hervularia en Xochimilco Ciudad de México en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico para informe 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Tienda en Circunvalación Allana Merced Ciudad de México avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Valbuena cerca del metro estación Merced a cuadra y media teléfono para informe 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 NKTPEC Tienda autorizada Centro de Asesoría Herbolario NKTPEC en Avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C Colonia San Cristóbal Centro entre Avenida Morelos y Avenida Insurgentes y a un costado del Palacio Municipal ahí frente al kiosco junto a una óptica anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 bien ese es NKTPEC Estado de México ahora en Zumpango también Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienen el Centro Cultural Termex Ciudad de México en Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos en la Colonia Roma planta baja entre Polo y Guaymas Centro Cultural Termex a un lado del metro Estación Cuauhtémoc teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 en el parado del metro Zapata Ciudad de México paradero del metro Zapata Avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac el teléfono 55 56 04 60 95 55 55 56 04 60 95 Bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores vamos a elaborar la fórmula del día la fórmula de hoy que tiene que ver con nuestro tema ¿no? nuestro tema fue pues baja de peso no voluntaria en el adulto mayor y ya los síntomas fiebre sudoración nocturna dolor de huesos dificultad para respirar a veces hay tos espectoración a veces con sangre hay sede excesiva y aumento de la micción se presenta dolor de cabeza dolor en la mandíbula al masticar hay alteraciones de la visión por ejemplo visión doble borrosa o puntos ciegos hay fatiga hay malestar general en fin la persona se siente disminuida y baja de peso bueno pues hagamos la fórmula para fortalecerla para restablecerla nuevamente utilizando lo siguiente vamos anotando té a musgo betabel raíz fenogreco hinojo hipérico rosa de castilla nuevamente té a musgo betabel raíz fenogreco hinojo hipérico rosa de castilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento bueno ahora suplementos levadura de cerveza gelatina natural alcaravea linazo omega 3 y vitamina C esta viene junto linazo omega 3 y vitamina C menciono otra vez levadura de cerveza gelatina natural alcaravea linazo omega 3 y vitamina C de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora suplemento adicional para coayuvar con la formulación de hoy o bien para reactivar el sistema inmune cuando está debilitado cuando está con falta de potencia de fuerza y también para fortalecer todos los huesos y muy nutritivo es decir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo clave 1810 no se me olvide 1810 un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día a levantarse un vasito dosificador antes de acostarse toma otro vasito dosificador diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando vía telefón y que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Cristina García a tus órdenes ¿en qué te ayudo? muchas gracias doctor mire la fórmula es para mi hijo ¿para quién? para mi hijo bien ¿qué edad tiene? 17 años 17 años ¿cuánto pesa? pesa 50 kilos sí ¿y su estatura? 1.70 ¿qué le sucede? mire tuvo dos convulsiones epilépticas una el 21 de julio de este año y otra el 29 de octubre sí tuvo sus movimientos involuntarios se murió la lengua en la primera vez dice que sintió que se mareó y cayó al suelo y la segunda vez sintió que la mandíbula se le iba por un lado y después estuvo el acontecimiento de la epilepsia sí él durante mi gestación doctor su papá tomaba ansiolíticos yo no sé si tenga algo que ver porque a mi hijo le tiembla la mano la pierna aparte él tuvo problemas de lenguaje de hecho en su desarrollo tardó para sentarse tiene problemas de lenguaje a veces habla y se le van las ideas o le cuesta trabajo hablar con fluidez tiene su cuerpo y su cara como que muy rígida muy muy dura sí de pequeño él le dio rotavirus después más grandecito le dio varicela y hace como unos tres años le dio herpes zoster doctor tomé una fórmula buenísima de usted que salió bien gracias a Dios me alegro ¿qué más? también yo creo que sufre depresión o ansiedad porque hubo una separación una relación pues mala con el padre entonces se calla mucho no expresa sus emociones doctor bien ¿es la primera vez que le sucede? sí doctor es la primera vez el 21 de julio y el 29 de octubre tuvo esas dos primeras convulsiones tengo una prima paterna que sufría de epilepsia no sé bien podría ser mejor esta situación donde pues está muy alterado de los nervios vamos a trabajarlo de esta manera ¿no? sí entonces ve al seguro y le dijeron que iban a ver si tenía problemas del corazón porque también luego como que se le siente taquicardia en su corazón como que yo desde muy chico veía que le latía muy fuerte entonces no sé si tenga colesterol triglicéridos o algo que tenga que ver con esta situación también vamos a hacer un tratamiento de plantas y ahí lo valoramos bien se entiende que con esto tiene que desaparecer lo que le está sucediendo entonces pues anotamos ¿no? las plantas que vamos a ocupar teotomy albahaca también bálsamos del Perú bretónica vamos a utilizar cinco llagas milenrama entonces vamos a mencionar otra vez teotomy albahaca bálsamos del Perú bretónica cinco llagas milenrama mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos levadura de cerveza quincean del sur borraja con prímula germen de trigo con vitamina E voy a mencionar de nuevo levadura de cerveza quincean del sur borraja con prímula germen de trigo con vitamina E de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien pues hay que ahondar en el tema estamos platicando de como utilizar la levadura de cerveza es muy nutritiva eso ya se sabe de hace mucho tiempo porque tiene vitaminas minerales oligoalimentos todo esto es muy útil para atender a una persona que está muy debilitada muy trabajada decimos a veces se siente cansada exhausta bueno no se reanima con nada se dificulta bastante para la persona desempeñar sus actividades diarias o bien en los jóvenes pues su actividad es escolar se dificulta bastante entonces lo que le damos son decíamos a la antigüita levadura de cerveza nunca falla bien continuamos entonces platicando pues la levadura de cerveza sus bondades ya nos las platicó Maximino ampliamente sin embargo pues es de origen natural no hay problema los beneficios principales que pueden ayudar a nuestro sistema inmunológico muy eficaz en el suministro de vitaminas proteínas aminoácidos incluso ácido fólico para la mujer embarazada le va muy bien para personas nerviosas por la tiamina gente que no duerme bien que no descansa que no concilia bien el sueño que se sobresalta que se levanta en la noche pues desesperado a caminar a ver si le da sueño pero no le da sueño pues termina amaneciendo tiene muchos minerales tiene el zinc ese mineral pues al sistema inmune principalmente tiene selenio pues actúa como un antioxidante para que la persona no se vea envejecida prematuramente y sobre todo pues es muy funcional para prevenir el daño causado por los radicales libres no tiene grasa porcentaje bastante bajo o sea puro nutriente ¿no? y si también puede actuar contra bacterias nocivas para prevenir contra agentes patógenos ¿verdad? que andan pululando buscando la oportunidad de victimizarnos con alguna infección no con esto nos fortalecemos debidamente salimos muy bien adelante porque pues es para eso ¿no? para que la gente no esté pues débil ¿no? también tiene fibra ¿no? alrededor del 18% de la materia seca entonces tiene un efecto probiótico que va a favorecer el desarrollo de la flora bacteriana intestinal es importante ¿no? o sea nutre las bacterias de la flora intestinal son bacterias ¿no? entonces las nutre para que pues se restablezca pronto cuando están debilitadas o no se han establecido bien porque tomamos algún antibiótico o bien hemos andado bien del estómago tenemos continuamente diarrea necesitamos entonces fortalecernos bien y pues tiene todo el complejo B esto es muy importante ¿no? y eficaz para la salud del sistema cardiovascular bueno tantos atributos que no pararíamos de nombrarlos todos estamos mencionando los más importantes levadura de cerveza no se lo olvide puede tomar usted dos en la mañana dos antes de acostarse también dos veces al día en la mañana y en la tarde y pues con esto tiene para fortalecerse se puede tomar continuamente sin problema no tiene efectos secundarios ni acumulativos es una belleza ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Maximino muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo me despido con una frase del maestro de Charter si la única oración que dices en toda tu vida es gracias será suficiente hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación y el ángel de tu salud Gracias.